Skill Mill es una caminadora no motorizada de la casa Tecno Gym, es una pieza de equipo singular que permite el entrenamiento de todo tipo, es decir, yo puedo entrenar a una persona que busca resistencia, una persona que busca fuerza, una persona que busca velocidad, potencia, es una pieza que ofrece una forma singular en su construcción, de manera que ofrece menos impacto a las articulaciones y simula más lo que es una marcha natural. El circuito de Skill Mill se presenta como un paquete, en donde yo tengo el protagonista que es la caminadora y lo voy a combinar con distintos elementos, de manera que yo puedo tener a la persona un grupo de 5 trabajándome en las máquinas, un grupo de 5 trabajándome en los cajones, otro grupo trabajándome con las pesas rusas, aparte de eso, puedo también incrementar la cantidad de personas trabajando al ponerle ejercicios libres. Ofrece el beneficio de que número 1 es completo, número 2 es dinámico, puede servirte tanto como pieza central del entrenamiento o como un buen complemento, yo lo incluiría y se lo recomendaría a las personas para romper la rutina y también para retarse uno mismo, ofrece tantos estímulos diferentes que es que la persona nunca llega a adaptarse. La verdad que la recepción del programa ha sido muy buena, lo desconocido tiende a recibir como una curiosidad temerosa, pero luego de que las personas ven como funciona, se acostumbran al aparato, se enamoran de él básicamente. Lo primero es que se van a dar cuenta que no hay consola, eso de una vez nos indica que el aparato es no motorizado, la construcción también es distinta, en vez de ser una cinta lisa, como la mayoría de la caminadora motorizada, nos ofrece una banda arqueada. En cuanto a alimentación, si es bueno consumir una buena cantidad de carbohidratos, principalmente alrededor de una a dos horas antes y máximo una hora después. La recomendación sería que uno lo haga intercalado en los días, lo regular sería como tres veces por semana para obtener la mayor cantidad de beneficios. Es una máquina súper segura, súper dinámica y súper entretenida, o sea que vengan al Club Body Shop, donde nuestro personal está muy altamente calificado y disfruten de su clase.